La Junta declarará desde el sábado 16 de septiembre y hasta el 25 de febrero de 2024 más de cinco meses la emergencia cinegética temporal en 87 de los 92 concellos ourensanos y en el 80% de los municipios gallegos. El objetivo es controlar la población del jabalí. El alza de avisos por daños a cultivos agrícolas y al ganado ha motivado esta medida que en la práctica dará vía libre para cazar en los cotos sin límites de piezas y permitirá en entornos urbanos y periurbanos la modalidad en vivo, es decir, mediante jaulas trampa. La Consellería de Medio Ambiente publicará el viernes la resolución por la que se declara esta situación excepcional por los daños ocasionados por el jabalí en 11 de las 12 comarcas ourensanas. La única que no está en la lista es a Baixa Limia, Muíños, Lobios, Vande, Lobeira y Entrimo, ya que está afectada por el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, por lo que goza de una protección especial y la caza está prohibida. Esta es la tercera ocasión en la que la Junta recurre a este instrumento de carácter provisional y extraordinario con la finalidad de agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de la población de esta especie en aquellas zonas con mayor incidencia. En la primera ocasión, en 2019, tan sólo había afectado en Ourense a la comarca de Viana, concretamente a los concellos de Agudiña, a Mezquita, Viana do Bolo y Vilariño de Conso. En la segunda ocasión, en 2021, ya se había extendido a los 87 concellos. En todo caso, se trata de un instrumento complementario a la caza arreglada dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común y también a las actuaciones de control por daños. La vigencia de esta declaración podrá quedar suspendida en el momento en el que se constate que la población de jabalíes ha sido controlada. En estos 87 concellos ourensanos va a permitirse capturar sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, aunque son las hembras adultas y subadultas de 3 a 5 años las que tienen una prioridad más alta al considerarse que causan más daños a los cultivos. Además, será posible abatir crías y hembras seguidas de estas, siempre y cuando haya una autorización especial previa de la Dirección General de Patrimonio Natural. En los 87 concellos incluidos, dentro de los terrenos cinegéticos, se podría cazar todos los días de la semana, mientras que en zonas libres de caza necesitarán autorización previa y en zonas de régimen cinegético especial una comunicación previa a la Jefatura Territorial.